Con el decreto del 22 de marzo de 1950, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés declaró como el día del ejército el 19 de febrero de cada año. En la actualidad, el ejército mexicano se encarga de la defensa del territorio y de su soberanía nacional, de garantizar la seguridad al interior del país y aplicar el plan DN-III en caso de desastres naturales. Hoy los cordobeses rendimos merecido homenaje a las mujeres y hombres que valientes y patriotas son decididos vigilantes de la soberanía y seguridad nacional. Para todas y todos los miembros de nuestro glorioso ejército mexicano, vaya nuestro mayor respeto, reconocimiento y admiración hoy en el 109 aniversario de su creación. CC por Antarctica Films Argentina